Bueno, ¿qué le ha parecido a usted? ¿Cómo lo ha visto usted también como comerciante y todo? Ahí bien, gracias a Dios, que lo dejen trabajar, nada más. Sí, muy bien, está muy bien, me siente, lo ha hecho, para mí fue sorprendente. ¿Sí? Sí. ¿Le sorprendió también con su...? Por la juventud y lo ha hecho muy bien, tiene harta personalidad y harto deseo de hacer las cosas bien, por eso es importante. Ahí no más. ¿Por qué ahí no más? Sí, que dijo muchas cosas y algunas salieron y eso no han salido, lo principal. Usted votó por él, ¿no? ¿Ah? ¿Usted es parte de su partido, votó por él? No, yo no soy partidario de nada. Ah, perfecto. ¿Y usted qué le ha parecido? Yo malo también porque deberían de cerrar la frontera para que se termine todo lo que está pasando. ¿Cree que ha bajado la seguridad en Chile? No, no, todo lo contrario, en muchos momentos, de delincuencia, de todo. Sí. ¡Vamos a pasar! Gracias por ver el video.